Lo que te voy a enseñar va a ser un video realmente interesante de ver, que hasta parece un truco de magia, pero es pura ciencia en acción. El video parece tomado en alguna zona muy helada del mundo, tan helada que hasta el agua se congela, o tal vez no, júzgalo tú mismo. Se ve un poco ahí, oh ahí está, está moviendo ahora, y luego vuelve a volver a lo que era. Sé que parece un truco de magia que te puede estar volando a la mente, pero esto tiene una explicación científica, y se llama el flujo laminar. El flujo laminar es el movimiento de un fluido cuando éste es ordenado, estratificado o suave. En un flujo laminar, el fluido se mueve en láminas paralelas sin entremezclarse, y cada partícula de fluido sigue una trayectoria suave, llamada línea de corriente. En palabras más sencillas, es cuando el agua en movimiento no choca con nada, ni consigo misma, y esto hace que parezca congelada. Hay muchos ejemplos, pero sin duda este es uno de los que más me ha explotado la cabeza, ya que desde un principio parece que estuviera congelada. Ahora, el misterio que falta por resolver es dónde está yendo toda esa agua, ya que en el video solo se ve como cae en una bañera, pero no se llena. Sin duda, esto es un video muy extraño. ¡Suscríbete al canal!